A través de las elecciones, Comunidad Ciudadana y Bolivia dicen no, se acusan mutuamente de ser aliados del oficialismo. El señor Ortiz, como senador que es, tenía la obligación constitucional de renunciar a su cargo electivo, cosa que no hizo. Y el Tribunal Supremo Electoral no le ha dicho nada. El centralismo evidentemente está en contra de que se lo fiscalice. El centralismo es Mesa, el centralismo es Evo Morales. El centralismo son todos aquellos que acusan a un candidato que realmente quiere reivindicar no solamente la verdad para este país, sino también eliminar la corrupción. El señor Ortiz lleva 60 días, 60 días, mañana, tarde y noche con publicidad política a título de que es senador. ¿En qué periodo? En un periodo de veda electoral para hacer campaña política. ¿Qué le ha dicho el Tribunal Supremo Electoral? Nada. ¿Qué le ha dicho el juez electoral que ha tomado el caso? Nada. Esta es la prueba más que evidente de la alianza funcional entre Óscar Ortiz y Evo Morales. Es la invención masista a partir de la desastrosa pérdida del mar. Se pelaron, centralistas. No nos vamos a dejar nunca, porque el centralismo hay que acabarlo.